bueno 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 mi gente de youtube aquí nuevamente con ustedes el papá de la información como ustedes saben el único bonitillo que te informa y hablando de bonitillo ustedes como que son malos que no me han dicho en los comentarios que este valverío parec un loco con tu estabas pero no sea como sea con barba o sin barba hay que traerle la información de toda manera mi gente saben que que hay en la vida diaria hay combinaciones peligrosas combinaciones peligrosas de dos elementos que de por sí son dañinos en dependiendo de cómo se utilicen verdad pero cuando tú lo juntas causan mucho más daño me voy a explicar si usted combina la gasolina que de por sí es tóxica y ustedes saben todo lo que conlleva y la combina con el fuego ustedes saben que se causa una explosión verdad al igual que si combina agua con electricidad es una perdición lo que hay pero la combinación más grande por la que está atravesando la república dominicana es la combinación de isaías la tormenta tropical y el kobe 19 o corona virus de por sí solo esto causa está causando muchos estragos imagínense en combinación y eso es lo que se le avecina a la república dominicana lamentablemente y les voy a explicar por qué ustedes saben que el corona virus ha venido azotando desde desde varios meses varios meses que venimos lidiando con esa cuestión ya estamos cansados de coronavirus pero qué pasa que en los últimos días cada día está superando al día anterior en cuestiones de los muertos por ejemplo hace tres días yo le di una noticia de que en 48 horas habían 30 muertos fallecidos pero qué pasa que al día siguiente se superior se superó eso fueron 20 muertos en 24 horas pues al día de hoy hoy jueves se reportaron 23 fallecidos en la última en la última 24 hora lo que está alarmando a la población pero tú me dirá por qué estamos lidiando con eso desde hace días pero qué pasa que al problema del kobe 19 según yo lo veo y lo entiendo debes de agregarle la tormenta tropical y me explico hay a al momento que yo estoy haciendo este vídeo hay un total de 67 provincias como 67 provincias que están en alerta roja que dice qué significa esto que ya el golpe de la tormenta es eminente para esas 7 para esas 76 provincias sólo dios puede frenar eso qué pasa que van a habilitar o están habilitando para para personas verdad que que no estén seguros en sus casas y que vivan a la orilla del río hay albergues que están habilitados para ese tipo de persona no te supieron que venimos venimos jodiendo perdón por la palabra pero venimos fanando inculcando y tratando de de hablar de distanciamiento social y en estos tipos de albergues no va a haber distanciamiento social imagínense si la tormenta tropical y saías a ropa la república dominicana completa porque hasta este momento sólo hay seis provincias que están en alerta roja hay una parte que están en alerta amarilla y otras con menos con menos peligro están en alerta verde pero imagínense que de toda la provincia por lo menos la mitad dios no lo quiera tengan que entrar en en fase de alerta roja y que la persona que sean más vulnerables que no estén seguros en sus casas que eso que no está protegido en su casa vayan a estos albergues van a estar amontonado todo el tipo de personas todo el mundo va a estar ligado el enfermo con el que no está enfermo el que dio positivo el que asintomático o sea el que esté enfermo que no sabe que esté enfermo pero que presenta los síntomas y de igual manera va a estar contagiando a la gente pero no sabe todo el mundo ahí va a haber un arroz con mango pero en la culpa de esto es de el ciclón la tormenta que está empeorando lo que de por sí ha venido azotando a la república dominicana que es el coronavirus lamentablemente el distanciamiento social se va a romper por la cuestión de los albergues y se van a aumentar el número de contagiados que ya está llegando a las 70 mil ya 67 mil y pico casi 68 mil entonces se va a subir el número de contagiados al igual que el número de muertes y lamentablemente no podremos no no tendremos control con esto a menos que los albergues tengan las precauciones necesarias cosas para desinfectar en todo el mundo que le den macarillas a todo esto a todas esas personas que dentro de del poco espacio que tengan haya una regla de un distanciamiento pero está cuesta abajo está cuesta arriba esto perdón y es casi imposible al momento de la desesperación de la persona tratando de encontrarse de encontrar seguridad por lo de la tormenta se van quizás se protegen de la tormenta pero no se protegerán por lo de la la pandemia y lamentablemente esto es una combinación mortal para la república dominicana coronavirus y tormenta tropical nada mi gente comenten por favor comenten comenten suscríbanse y denle like por favor que esto está creciendo y díganme ustedes qué se debe de hacer en este tipo en esto que la república dominicana está enfrentando porque tú ahora mismo no estoy hablándole del futuro es ahora mismo que el el corona está azotando y de igual manera está peligrando o sea está entrando con mucha fuerza la tormenta tropical y saías déjenme en los comentarios qué ideas que debe de hacer el gobierno y que deben que deben de hacer los ciudadanos para enfrentar esto de la mejor manera este es el bonitillo que te informa dan rimán el papá de los informes y nada de bonitillo no me queda nada pero tengo que traer la información y